Ella no quiere a nadie, no sale a ver el sol Él tiene mucho tiempo y todo a su favor Él no siente dolor, no necesita amor Ve a todos como son Camina con el viento, donde no hay calor Él nunca tiene miedo y canta una canción Él no siente dolor No necesita amor Ve a todos como son Él no siente dolor No necesita amor Ve a todos como son Lo veo en lugares de luces y color Él siempre está despierto Él siempre está despierto Busca la diversión Él no siente dolor No necesita amor No necesita amor Él no siente dolor Él no siente dolor Y a todos como son